¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver esto? ¿Quieres ver cómo lo hemos hecho? Porque esto es... Esto es fácil, pero esto es un bocadito y un trazo. Ven, pásate, pásate que os lo cuento cómo lo he hecho. Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy me he levantado, ya tenía unos días que quería hacer esto. Pan de hot dog. Salchichas de hot dog. Ganas de hacer un hot dog, ¿so? Vas a empezar a hacer unos hot dogs, ¿vale amigos? Muy sencillo. Y le vamos a poner unas decoraciones que se vea bien canallita. ¿Eh? Y a disfrutar. Vámonos que empezamos. Vale, lo que vamos a hacer es marcar la salchichita por los cuatro laditos, así. Porque esto nos va a hacer que... Como que se abra un poquito la salchicha, ¿vale? ¡Oh! Y ahí va a haber una comunión entre los demás ingredientes. Muy bonita. ¡Ay, salchichita! Que se marque. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a hacer las salchichitas. Esto bien calentito y una gota de aceite. Ligera, ¿eh? La vamos a hacer como si tuviéramos una plancha. ¡Oh! Jimmy. ¡Oh! Lo que he hecho ha sido calentar primero la sartén, dos o tres minutos, y luego echar el aceite. Entonces, a nada que he hecho el aceite, ya está esto listo. Mira, me voy a poner esto encima. Y haga un poco de forma. Vámonos con... Con... ¿Eh? Con los... Los complementos. Vamos ahí. Cebollita. Roja. Red onion. La vamos a hacer en daditos. ¿Vale? Para acompañar. Mira que bonita. La cebolla morada que bien acompaña, ¿eh? Cuando está así crudita. Venga. Mira, mira que rica. Venga, chicos. Tenemos la cebolla. Vámonos con el tomatito. Con un poquito de tomate. Las salchichas ahora les daremos la vueltita. No me olvido, ¿eh? Mira, el tomatito lo abrimos. Vámonos. Vámonos. Ahí estamos. Su puta madre. Vámonos. Un poquito más de tomate. Un salchichón. Hacemos unos bastoncitos. Venga, tenemos las salchichitas aquí que se están poniendo como a mí me gustan. Doraditas, ¿eh? Venga, les damos la vuelta para que se hagan por los cuatro lados. Me las voy a dejar todas para el mismo lado, ¿me entiendes? ¿Esta se resiste? Venga. Esto se lo pongo para que haga un poco de peso. Venga, vamos a ir con el tomate. No os olvidéis que os ponéis aquí a hacer algo y se nos pasa a mí. A mí me pasa también. Súdame. Oye, oye, mirad lo que tenemos. Salsichitas, tomatito, cebollita morada. Un buen pan. Este pan es bastante bueno, ¿eh? Es que se le ve, no sé. Da un buen rollazo, ¿verdad? Tenemos salchita de queso. No te compliques. Jalapeño. Un poquito picante. Crema agria. Y unas patatitas. Para dar un toque cici. Me guardo una sorpresa, ¿eh? Que la tengo aquí. Ya casi los vamos a emplatar, ¿eh? Y los vamos a hacer estilo californiano. ¿Eh? Con mucha influencia mexicana, latina. Un toque spicy. Jalapeño. Me como uno aquí, ¿eh? Picosito. Venga, vamos. A cortar el jalapeño. Yo me he hecho el valiente, ¿eh? Y me ha picado. Pero bueno, estoy bien. Vale. Me voy a quitar un poquito. Rodajitas. Las semillas. Las semillas son... Uf. Donde se concentra toda la pectina. Que somos muy... ¿eh? Muy golfos con el picante. Venga, vámonos. ¿No? Como cuando sabes que viene algo bueno. Pues así estoy ahora. Y eso quiero que lo hagáis vosotros, ¿eh? Porque esto es muy fácil. Venga, vamos con el primer modelo, ¿no? El de la crema agria. Vamos a hacer dos y dos. Es importante que en un hot dog, bocadillo, lo que sea. Que sea difícil de comer, ¿vale? Que haya mucho de todo. Oh, oh. Crema agria. Seguimos. Tomatito. Vamos a poner la salchichita ya. Oye, qué bueno que no... Que sobresalga, ¿no? ¿Sí o no? Le da. Se lo da. Un poquito más de tomate. Un poquito de cebollita. Joder, si así es que ya está buenísimo. Y... Graba esto, cámara. A darle un toquecito. ¿Eh? Uf. Está salivando. Y yo estoy salivando. Oh. Su... La vida es un gustazo. ¿Sí o no? Dime que no. Atrévete al cimpe que no con esto. Estoy emocionado. No contento, emocionado. Estoy diciendo, joder, ¿cómo puede estar esto tan bueno? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo están? Por favor. Hostia, es que esto dan ganas de llorar de alegría. Bueno, en fin. Que no vamos a hacer un tipo. Vamos a hacer dos. ¿Vale? A ver. Que tengo una sorpresa. ¡Hombre! Ya la he visto. ¿Salimos o no? Aquí la tengo. Guacamole. Un día lo vamos a hacer juntos, ¿vale? El guacamole. Lo tenía por casa y digo, lo usamos. Oh. 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 ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esto? Es que, te lo juro, tengo que grabar vídeos todos los días porque es que me pone de contento. Me da unas ganas de vivir que no es normal. En cuanto voy, voy, me vengo arriba, que no, que no. Porque la vida es un gustazo, punto. Es que es así. Primero voy a poner un poquito de queso. Uno y dos. Vamos a ir con el quesito. Generosamente, ¿eh? De noche, de la luna. Ahora, salchicha. Dios. Esta salchita de queso. La típica que se compra cuando te compras unos nachos. Esto, lo ves y dices, voy a disfrutar. Eso sí, me voy a manchar, ¿eh? Eso es así. Esto te manchas comiendo, pero no importa. Venga. Y ahora, jalapeñito. Ahí, porque si no, tampoco... Mira esta cosita. Mi bebé. Mirad a mi bebé, ¿eh? Dios, cómo se ve esto, cómo luce. Bueno, pan bueno, guacamole, quesito, salchicha, salsa de queso, jalapeños. Felicidad. Mira, dos tipos. Uno y dos. ¿Eh? Dios. Dios. Vamos a disfrutar esto, ¿vale? Aquí me saludo, me despido, perdón. Esto es increíble. Por favor, decidme cosa parecida. Si os apetece, os suscribís, ¿vale? Y yo y mi colega al cámara nos vamos a comer esto porque esto es una maravilla, ¿vale? Chicos, la vida es un gustado. Un besito. Un besito. Vámonos.